¡Muy buenas a todos soletes y bienvenidos al gran concurso de mods para Dragon Ball Xenoverse de Sol Negro! Hoy por fin vamos a conocer al ganador y sabremos cuál es el héroe que ha pasado todas las pruebas y que ha sido seleccionado. Bueno, sin más, el ganador es... ¡Bran González Aguilar! ¡Enhorabuena! ¡Chile, fue tu elección! ¡Un gran mod! Bien, pues nada, ponte en contacto conmigo y te enviaré el mod. Para todos los demás, sabed que el día 16 de agosto todos podréis disfrutar de este fantástico mod. También, como podéis comprobar, lo he hecho de tal forma que solo ocupa el traje 2D Freezer en primera forma. Entonces, sin renunciar a ningún personaje, podéis disfrutar de Chile en Dragon Ball Xenoverse. Y bueno, ahora os voy a dejar con unas imágenes del modo historia para que veáis, pues nada, todo como he dejado el modelo 3D, el gran currazo que me he pegado porque ha sido un mod que he estado muchas horas trabajando en él y creo que ha quedado fantásticamente bien. Para todos aquellos que no lo conozcan, Chile es un ancestro de Freezer, de la raza de los demonios del hielo. Y su encuentro con Bardock se supone que es en otra línea temporal, porque fue hace muchos años. Porque se supone que cuando muere en su encuentro contra Freezer, viaja en el tiempo, él o su conciencia. Y como resultado, se enfrenta a Chile y por fin alcanza su estado Super Saiyan. Bueno, bueno, bueno. Y por último, deciros que en poco tiempo también vais a ver un vídeo de Bardock vs Chile, que también ha quedado bastante bien. Y para finalizar, deciros que espero que me digáis en comentarios si os ha gustado. Si queréis que volvamos a hacer otro concurso de mods. Y poco más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós, soletes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.